I'll go running over, we don't need no miracle, it's our condition, don't just make the call Muy buenas noches a todos, bienvenidos un día más a la CPVL, bienvenidos a la competición Jornada 5 ya, jornada adelantada como sabéis del día de mañana por ese puente de la constitución Que queremos que disfrutéis, que desconectéis de FIFA, que hagáis lo que queráis Pero que no estéis pegados aquí con nosotros, pero eso sí, la semana que viene Recordamos también que es el martes en vez del lunes la jornada 6, os esperamos aquí de vuelta Bienvenidos todos los que estáis entrando también en este chat, en esta retransmisión Que vamos a empezar en apenas 5 minutos con la Ponferradina contra PIC Sports Ponferradina, uno de los equipos también llamados a hacer algo importante en el grupo 8 PIC Sports, que los dos están abajo, ojo ahora veremos la clasificación Pero PIC Sports quizá no está tan llamado como la Ponferradina por nombre obviamente Pero ojo porque vamos a vivir un partidazo seguro Veo apoyo ya a la Ponferradina en el chat, hemos empezado casi y ya hay gente apoyando a la Ponfe Vamos a ver si al final de esta retransmisión hay más apoyos al equipo rival o sigue la Ponfe dominando Vamos a ver un poquito de datos de esta jornada 5 de este grupo 8 Como digo, Ponferradina contra PIC Sports, aquí os los pongo La Ponferradina con 3 puntos, los mismos que PIC Sports Pero la Ponferradina con 3 empates, las 3 primeras jornadas fueron empate No conoce todavía la victoria por tanto porque la cuarta cayó Ahora veremos también esos goles de esa derrota Y por tanto no ha conseguido ninguna victoria Hoy puede ser el día contra un rival, ahora mismo directo por esa zona baja de la tabla Y hoy puede ser el día de la Ponferradina para conseguir su primera victoria PIC Sports por su parte que lleva también 3 puntos Pero que son los 3 que ha sumado en la última jornada, en la jornada 4 Ese más 3 con un único gol a favor que ha sido clave Es el único gol que ha metido en todo lo que llevamos de CPVL, de esta primera liga de CPVL Y con ese gol de momento ha sumado los 3 puntos Así que qué más se le puede pedir que siga la racha Que se meta otro gol y sume otros 3 puntos Que eso va a ser lo más importante para ellos Empezar a sumar ya de 3 o empatitos o lo que pueda ir sumando Porque es un equipo que no ha empezado bien la temporada Pero que bueno, todavía es muy pronto Y tiene tiempo de sobra para decir muchas cosas en este grupo 8 Y quién sabe si más adelante en los play-offs Como digo entonces, la Ponferradina con 3 puntos Lo mismo que PIC Sports No ha ganado la Ponferradina Sí lo ha hecho PIC Sports Que sin embargo no ha empatado ningún punto Ahí vemos apoyos también de T-PAC a la Deportiva Bienvenidos Mr. Adrea Lo voy a leer así también Bien apoyos a la Deportiva, a Ponferradina Vamos Deportiva, vamos a ver Cómo va el partido de hoy La Ponferradina que va a buscar su primera victoria PIC Sports que va a buscar la segunda Para conseguir esos 3 puntos que hay más tranquilidad En la tabla Vamos a ver los goles de la pasada jornada La Ponferradina que perdía 3-0 Contra Eleven Wizards Este es uno de los goles Que además entró en el top de goles de la jornada Le bajamos un poco el volumen Entró en el top de goles de la jornada Como decíamos Después este penalti Metía el 2-0 La Ponferradina que le fue imposible sumar nada Y este posterior en este error Ese batiburrillo en el área Que anotaba el tercero y definitivo Para sentenciar a la Ponferradina Como digo En ese partido Aquí vemos este último gol Que era ya El que daba la puntilla Y PIC Sports Que con este tanto Que vamos a ver Esa paradita en el área Y ese balón Que remata muy bien En el segundo palo Unai Es el gol que de momento Le vale a PIC Sports Para conseguir Esos tres primeros puntos Coger algo de confianza Porque le estaba costando meter Le estaba costando hacer goles Hizo el primero Y de momento tres puntos Vamos a ver la clasificación Aquí la tenéis ya La clasificación de este grupo 8 De cara a esta jornada 5 Con la Ponferradina Con tres puntos En octava posición Y PIC Sports Con tres puntos también En décima posición Los dos Que necesitan ganar Sí o sí Si quieren afianzarse Un poquito más arriba La tabla Porque una victoria Les puede hacer adelantar Hasta dos puestos O incluso cuatro puestos A PIC Sports En función de otros resultados De partidos que se han jugado ya O se están terminando de jugar De las 10 y 20 Como sabéis Así que vamos a ver Cual de los dos Pega ese arreón Para subirse un poquito Para auparse un poquito En la tabla clasificatoria Cuatro partidos cada uno Tres puntos La Ponferradina Tres empates PIC Sports Una única victoria Y tres derrotas Así que hoy Tienen la oportunidad Los dos De lograr algo importante Lo decíamos en redes sociales También si lo habéis leído Que es un día importante Para los dos Porque parece que aquí Solo se juegan algo Solo el primero y el segundo Pero aquí se están jugando todos Y en apenas cuatro meses Se va a decidir Quién está más arriba Quién está más abajo Y quién tiene más que decir En los playoffs Así que vamos a revisar Ya los 11 Faltan dos minutos Nos da tiempo perfecto Para revisar los dos 11 Aquí tenemos El de la Ponferradina El equipo que sale como local Que va a jugar Con este 4-4-2 Con Rombo Con ese media punta Que vemos ahí Con Rotia en portería Lateral derecho para Otterin Los centrales Axel Y Trigliceriton No veas para de decir el nombre En el streaming Lo voy a pasar mal En la narración Ya lo veréis Base en la izquierda Maesma Como medio centro defensivo Acompañado por los volantes Uastino Y Doctor Soft En la media punta Como decíamos Ese delantero centro Caído Un poquito atrás Ese media punta Que no es un media punta Porque va a jugar seguro Estoy seguro Bastante ofensivo No viniendo tanto a recibir Que es Coque Y arriba de salva Con Macaco Esos tres hombres Encargados Un poco del gol De generar las ocasiones Más claras Arriba para la Ponferradina Como decía Con este 4-4-2 Con Rombo En el centro del campo Y por parte de Peak Sports Va a salir con Fantasmicos En la portería Lateral derecho Para Nebiel Lateral izquierdo Para Rafa Geova y Terry Como centrales Frenkin Y Luis Oli En el centro del campo Águila como media punta En este 4-2-3-1 O 4-5-1 Si preferís verlo así Pero con los extremos arriba Unai en la derecha Atlético en la izquierda Y Luis Mipara El gol Arriba Vamos a ver Cómo se desarrolla Este partido Porque los dos Equipos Ahí vemos Trigli y Ceriton Trigli Le voy a llamar Trigli Solamente Porque creo que Va a ser más fácil Dice Willy Que gana la Ponfe 2-1 Veremos a ver Si realmente Se cumple esa predicción Porque la verdad Es que Últimamente Bueno, últimamente no Desde que hemos empezado No hemos acertado Ningún resultado en el chat Creo Todos han sido O hemos dicho Muchos goles Y han sido pocos O hemos dicho Pocos goles Y han sido muchos Así que Os reto a que sigáis Poniendo resultados Que pongáis los resultados Que creéis Que van a sucederse Cada día Cada jornada que veamos Hoy en esta jornada 5 El grupo 8 Con este Ponferradina Contra Peak Sports Pues ya os digo Que a ver Si acertáis alguno Igual hay un premio No, en realidad No hay absolutamente Ningún premio Pero yo quiero Quiero saber Cómo lo ve la gente Cómo lo ven Los que nos estáis viendo Para ver Cómo acaba el partido 3-1 para la Ponfe Estaría bueno Que no lo vieras así Pero Ya lo veo 3-1 para la Ponfe La Ponfe de momento Que gana muchos Apoyos Ahí está Trigli Eso es Trigli Pues Trigli va a ser Trigli Porque Trigliceriton Me parece un nombre Demasiado largo Para comentar en FIFA Que el FIFA además Es muy dinámico Va muy rápido Y va a ser complicado Decir el nombre completo Son ya las 22.45 Así que Nada Estamos ya con el partido Que sigan entrando Avisad a vuestros amigos Familiares A los que están ahí Que no saben si verlo o no Oye que esto empieza ya Que ya se ha acabado la previa Ya este tío A mí no me tenéis que ver más Decírselo Oye Este tío ya se quita de pantalla Y ahora ya solamente Vamos a ir a lo que vamos a ir Que no es ni más ni menos Que el partido Así que Como digo Avisad a todos los que estén Dudosos de ver este encuentro Porque va a ser un partidazo Lo vamos a disfrutar Y estoy seguro que vamos a ver goles Dicho esto Si queda 0-0 A mí no me echéis la culpa Que ahí juegan 22 Y yo no soy uno de ellos Así que Voy a ir preparando La señal del streaming Es uno para la Ponfe Siguen diciendo Os voy a dejar otra vez Con los goles ¿Vale? Porque me decían Que no se había oído bien Así que os voy a poner aquí Los goles ¿Vale? Los goles de la última jornada Esa derrota del De la Ponferradina Por 3-0 Y también La victoria de Pick Sports Por 1-0 De la Ponferradina De la Ponferradina Veíamos, perdón Ese último gol Ese gol de De Luismi Que antes dije Que era de un ayer De Luismi Perdonadme El gol El 1-0 El único gol Que ha metido De momento Pick Sports Y que le ha valido Una victoria Ya es la hora Ya estamos pendientes De que comience el partido Vemos que los jugadores Están ya colocados Está todo preparado Y esto ya Está a punto de arrancar Han pasado dos minutos Ya vamos tarde Pero es que lo bueno Se hace esperar Así que Vamos a vivir este partidazo Aquí En la competición En la primera liga De CPVL En este duelo Maravilloso Que tanto nos gusta disfrutar Que habéis visto ya Varias veces Habéis visto ya Cuatro jornadas Esta es la quinta Y sabéis que nos lo pasamos Fenomenal Macareno Bienvenido Pues si no me conoces Ya te puedes quedar Que yo te explico Quien soy durante el partido Pero te tienes que quedar A ver todo el partido Si no No me vale ¿Vale? Así que Conectamos ya Prácticamente con el streaming Porque esto está A punto de comenzar Como digo A ver Efectivamente Vamos a decir Los colores Gracias Gracias amigos Del chat Madre mía Lo que hay que leer Como están algunos Por la noche De verdad Os confunde La ponferradina Va a jugar de verde ¿Vale? Verde oscuro La segunda equipación De amarillo Va a jugar El conjunto de Pigsports No va a jugar De azul la ponferradina Finalmente Las equipaciones Para que se distingan bien Según decidan Los capitanes Como sabéis Así que pues Nos vamos a ir ya A la señal Del streaming Porque esto va a comenzar Va a comenzar ya El partido Todo preparadísimo Para que comience Este encuentro Va a arrancar Va a poner la pelota En juego La ponferradina Lo hace ya Comienza el partido Comienza la jornada Cinco Comienza el duelo De CPVL Primera pelota Que toca Trigli atrás Para Rotia Rotia jugando en corto Primera salida Desde atrás De la ponferradina Que no quiere perder La pelota Está Maisma Tocando para Guastino Los dos compañeros En el centro del campo Maisma para Doctor Sov El triple El tercer compañero Mejor dicho En el centro del campo Ojo el pase filtrado Para Macaco Macaco para Salva Salva la picaba Muy complicado Llega N para cortar La saca desde atrás El propio N Balón arriba Larguísimo Ojo al triangulazo L1 Que ha metido Que es muy bueno Muy bueno para Luismi Que cae En banda derecha Retrasa la pelota Para Unai Unai se quiere girar Caracol Acaba retrasando El cambio de banda Se va a ir demasiado largo Pero puede aparecer el lateral No Se marchó directamente Fuera No llegó Rafa Baja un poco La afición Me dicen Vamos a bajar un poquito El volumen De la afición Ahí está Maesma Tocándola La recupera Águila Que se gira Buen regate Buen regate Para retrasar Toca con Lui Lui Atlético Atlético para Rafa Ojo la llegada Por banda izquierda Le quiere cerrar Le mete cuerpo Y muy bien Oterin para recuperar Aunque la pelota La echa finalmente Directamente fuera Ahí está Rafa Sacando Amaga con el saque largo La va a poner finalmente En corto para Atlético Atlético que caracolea Ahí está en la esquina Llega Oterin Para cortar Saque de banda De nuevo Saque de esquina Perdón Saque de esquina Para Pick Sports Que va a tener La primera del partido En este minuto 10 Tres hombres en el área Tres hombres Tierra de amarillo Finalmente saquen corto Para Atlético Quería filtrar el pase Buscaba la jugada ensayada Pero recupera La ponferradina Oterin Para Huastino Huastino Que tiene que cambiar La retrasa la pelota Para Axel Axel con Dr. Soft Abre a la banda Para Base Va a ser de nuevo Con Dr. Soft Se vuelve a ofrecer Por detrás Maesma Maesma Tocando para Huastino Huastino que retrasa El balón no fue bueno Recuperación de Luismi Ahí está Atlético Que bien se ha marchado Luis Atlético La pega arriba La pega desde la frontal Se le va directamente alto Balón que pondrá en juego ya Rotia desde la portería Abriendo a la derecha Para Oterin Quería subir la banda Retrasa para Huastino Aquí se le empieza a complicar La ponferradina La salida de pelota Toca de salva De nuevo para Huastino Huastino para Oterin Oterin con Huastino Y toca ahora sí Muy bien la ponferradina Tranquilamente En el centro del campo Ahora se equivoca Dr. Soft Recuperación de Luismi Que ha bajado a apoyar En tarea defensiva Toca Unai Unai va a tener que volver A empezar directamente Con su guardameta Y Fantasmicos Dr. Soft Este abre para Macaco Macaco tiene la subida de pase Que en izquierda No lo ha visto Y prefiere retrasar Para Axel Maesma Balón de Huastino Huastino para Coque El pase no fue bueno Recupera Y otra vez Los amarillos Se la van a tener que jugar Para sacarla de atrás Busca su bola de ataque Su bola de De gol El equipo amarillo Nebiel abriendo Para Unai Unai retrasa Para Nebiel de nuevo Nebiel que no encontraba Pase La tiene que rifar Para que sea Axel El toro de la defensa De la ponferradina Al que la recupere Balón de Maesma La apertura para Basel Se queda corta Recuperación de Luis Luis que la va a perder Ante Macaco Que había bajado a defender Dice el árbitro Que hay falta El árbitro Que hay falta Que va a poner ya en juego Terry Ahí está Ese Nebiel finalmente El que toca con Luis Luis para Frenking Frenking que tampoco Ha tenido muchas pelotas Con facilidad para tocar En el centro del campo De nuevo Nebiel Abriendo en banda derecha Para Unai Agui la quería filtrar de primera Se la tiene que quitar Encima Axel La baja Macaco Muy bien Eso lo hace de lujo El delantero Tocando para Guastino Guastino a la derecha Tiene la subida de Oterin Oterin en la caída Banda de salva Tiene que jugar La centro para Koque Koque busca de nuevo A Oterin Era muy complicado Cerró Rafa A las mil maravillas Y la manda arriba Balón que va a jugar En banda izquierda Ojo que es un 3 para 3 Prácticamente Eso sí Los tres de Piquesport Muy pegados En la misma banda Atlético Apertura para Luismi Luismi dentro del área La deja atrás para Atlético Llega Oterin Llega Oterin Para cortar Y la pelota Que se marcha Saque de banda La ponferradina Que sufre ahora Esta primera acometida Fuerte realmente De Piquesport Ojo Luismi dentro del área De nuevo Oterin cortando Se la tiene que quitar De encima Maesma Koque Para Basek Basek toca con Doctor Soft Este busca el pase directo Al delantero De Salva Girándose en el círculo central Tocando para Guastino Guastino Tocando con Koque Que está bajando a recibir Buscando sacar la jugada De atrás Pelota para Basek Basek buscaba el pase interior Largo directo Muy complicado Recupera Para el conjunto Piquesportian Otra vez Balón arriba Luismi dejándola de cara Para Águila Águila que abre Se cruza Axel Ojo que se puede liar Hay falta Finalmente va a seguir siendo Pelota de la ponferradina No la pita el colegiado Y vuelta a empezar Para el conjunto azulón Que hoy viste de verde Guastino Presionado Retrasa la pelota Para Trigli Este se gira Encuentra bien el hueco Para Maesma Este con Koque Koque Descargando para Dr. Soz Maesma Mucha calma en la ponferradina A la hora de sacar la pelota Antes lo digo Y antes rifan un balón Pero desde luego Está sabiendo Lo que tiene que hacer Que es sobre todo No cometer errores atrás Que quizás es lo que le ha penalizado En partidos anteriores Y no quiere que vuelva a ocurrir Ojo que se marcha Unai Unai que la deja atrás El disparo de Luismi Para Rotia Y Maesma Se la tiene que quitar de encima La más clara del partido La ha sacado de momento Rotia Ojo a la contra Oportunidad para Macaco Se tiene que frenar Y tocar con Koque Que se la va a llevar Con algo de fortuna Avanza Koque Tiene la subida de Unai Prefiere abrir a la banda derecha Para que suba a Nebiel Perdeo Es Huastino No Unai Gustai Huastino tocando Abriendo para Dr. Soft Este con Koque Ojo al desmarque La idea era buena Pero Nebiel Con ese central Se volvió a cruzar Central Bot Y la pelota Que se la va a llevar otra vez Pick Sports Que le acaba regalando Para Dr. Soft Koque Toca al medio para Huastino Huastino de nuevo con Doctor Se quería marchar Le agarraron Se la quitaron Y Águila Que monta ya la contra Para Pick Sports Unai Tocando con Lui Lui para Frenkin Apertura a la izquierda Para Rafa Rafa que sube Con la pelota Deja la pelota Ojo que es buena en la frontal El balón para Águila Águila que tiene la subida de Luismi La pega Águila Traparrotia Que estaba bien colocado Para detener ese disparo Desde fuera del área Un momento Dos ocasiones Para Pick Sports Ninguna Realmente para la Ponferradina Que se va a ir al descanso Con este empate a cero Sin muchas ocasiones En todo el partido Con dos de Pick Sports Más que de Ningún otro Jugador Las dos han sido de Luismi Sin embargo Nos vamos con el empate A cero De momento Es el resultado Que campea En el marcador Ahora Ahí lo vemos Esos tres tiros De Pick Sports Dos a puerta Que han sido bastante claros Las dos retuvo Rottia con seguridad La Ponferradina Que no está consiguiendo Generar nada Ofensivamente Y veremos Si Le va algo mejor En la segunda mitad Pues va a comenzar Ya los segundos 45 minutos Pelota que toca Luismi Para Águila Y Águila que abre a la derecha Para Nebiel Tocando con Unai Unai para Luismi Quiere salir jugando Pick Sports Apertura de nuevo Para Nebiel Retrasa la pelota Para Lui Lui para su central Mucha calma también En Pick Sports Aunque algo más De verticalidad En sus pases Atlético Abriendo para la subida De Rafa Por lateral izquierdo La dejaba de cara Llegó Maesma Que además se hace grande Con el cuerpo Que lo ha hecho Para defender Esa pelota Y evitar que Slivera Pick Sports Aunque acaba recuperando Balón para Luismi Frontal del área Que bien lo ha hecho Se gira Al palo La pelota para Atlético Rotia Al palo El disparo de Luismi En la posterior El rechace Que la cogió Atlético Y Rotia Que le dio tiempo A ponerse en pie Y llevarse la pelota Ojo al balón Para de salva Parecía falta Pero no lo señaló Así el colegiado Se ha salvado La ponferradina Nada más empezar Esta segunda mitad Con esa pelota Al palo Y el posterior remate Que salvó el portero Balón de Nebiel Jugándola arriba El balón es muy bueno Buscando la espalda Va a llegar Basex Por poquito Luismi La deja atrás Llega Trigli Para despejar Salva el peligro Trae la ponferradina Se empiezan a abrir huecos Balón de Unai Abriendo a la derecha Quería subir Basex no se la consigue quitar A Nebiel Sigue Nebiel Que se gira Se marcha de base Que la pone Axel se hace grande En el punto de penalti Pig Sports Que lo está buscando Lo está mereciendo Balón de Luismi de nuevo Luismi tocando para Atlético Atlético en la frontal Se quería girar Buscando disparo La corta a Guastino El rechace Que va a favorecer La ponferradina Y va a ser Salva El que la saque Desde atrás Tocando para Oterin Oterin con Trigli Ahora aprieta Pig Sports Que se ha venido arriba Y que sabe que está Generando peligro Con esos acercamientos Desde la frontal de Lari Sobre todo por la banda Balón arriba de Oterin La quería ganar de Salva No lo consigue Pelota que juega Atlético Banda izquierda Se quiere girar Le aprietan Había visto el hueco Pero Oterin Se vuelve a hacer grande Lo vuelve a hacer Muy bien Pelota que toca Guastino Para Trigli Trigli con Doctor Soft Ahí está Coque Coque de nuevo con Guastino Guastino Que ahora lo ha hecho muy bien Girando ese balón para Coque De Salva Frontal de Lari Se quiere girar La quería dejar de cara Era complicado Dejarse la macaco Primer acercamiento De la segunda mitad De la bonferradina Que responde Aunque con menos peligro A esos continuos acercamientos De Pick Sports Desde que hemos empezado La segunda parte Guastino otra vez Tocando en la bonferradina Atrás para Axel Axel para Doctor Soft De nuevo con Axel Axel para Trigli Trigli con Maesma Ahora sí sale de la presión De esa primera línea de presión Lo hacía la bonferradina Antes de que recuperara Pick Sports Que abre la banda izquierda Balón que va a conseguir Recuperar Atlético Que además tira una feligrana Balón de Rafael El Rafa Desde la izquierda La va a poner Balón al punto de penalti La saca Rottia Y no va a llegar Por muy poquito Unai A rematar Ese despeje de Rottia Había Una cartulina amarilla Ahí lo vemos Para Rafa Pelota de Nebiel Luiloi La a punto De perderla Ante la presión De Macaco Nebiel de nuevo Tocando para Unai Ahí está la pelota Para Luismi Luismi que se quiere marchar La deja de cara Para Frenkie Frenkie de nuevo Con Luismi frontal del área Se perfila la zurda Gol, 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 gol Gol De Luismi Marca el segundo gol En la historia De Pick Sports En la CPVL Marca con ese giro Ahí lo vemos La pisadita Y la pegada con zurda Que sorprende a Rottia Y marca el 1-0 La bonferradina Que tiene ahora 20 minutos Para intentar remontar esto Pick Sports Que estaba generando Mucho peligro Ojo Al lío que se vuelve a hacer ahora Doctor Soft Pelota de Luismi Luismi que lleva Dos goles esta temporada Uno sirvió para dar Tres puntos Y este de momento Los está dando también Balón de Unai Pelota larga Que va a recuperar Maesma Ante Luismi Se la sigue llevando Luismi Ahí está el delantero Ante Axel Se marcha Luismi La pega Madre mía Madre mía Gol De Luismi Otra vez Vuelve a marcar el delantero Lo vuelve a hacer Con otro gesto técnico Fabuloso Ante el de disparo Se giró Y la pegó Con zurda marca El 2 a 0 En tres minutos Pick Sports Acaba de prácticamente Sentenciar A una Ponferradina Que no se ha encontrado Cómoda En todo el partido Balón de Desalva Tocando para Guastino Guastino para Maesma Ponferradina Que tiene mucha afición En el chat Y que están sufriendo Porque el equipo No termina de arrancar Balón de Doctor Soft Para Desalva Desalva para Macaco Macaco para Coque Ojo Coque En el área Coque Fuera La ha tenido La Ponferradina Para meterse En el partido No lo ha conseguido Con ese disparo Y se va a quedar De momento Con el 2 a 0 En el marcador Pelota de Guastino Se quería girar Atlético Se la quitaba Y ojo Porque tiene cartulina amarilla Se la puede jugar Con alguna de esas Sacará desde atrás La Ponferradina Con Oterin Tocando en corto Para Guastino Espera la subida De nuevo del lateral Ahí ve el pase Largo Demasiado largo Lo va a recuperar Pick Sports Atlético La pierda ante Guastino Ojo que no hay falta Guastino que llega Casi a línea de fondo Se la llevaba Casi entre 3 Era muy complicado Recuperación de Rafa Sácle Frenkin Frenkin Pelota larga Que va a recuperar Maesma El balón le queda Con calma Oterin Pero ahora ya la calma No le sirve a la Ponferradina Porque tiene que meter Dos goles Si quiere por lo menos Sumar un punto Balón de Axel Axel para Doctor Soft Maesma Balón de Guastino Guastino para Oterin Oterin para de Salva Salva con Koke Viene hilando Ahora la Ponferradina Pero siempre En el último tramo Se le olvida Dar el pase Bien Ahí está Atlético Subiendo Atlético Madre mía Se animó desde la frontal La manda directamente fuera Minuto 83 Ya Mueve la pelota Rotia Rotia hacia la izquierda Buscando a Base Que no es el más alto Desde luego Recupera Koke Dejando a Macaco De cara para Base Que esté con Doctor Soft Doctor Soft Para Maesma Maesma que abre la banda La idea era buena Pero la ejecución no tanto Recuperación de Atlético Toca Águila Águila abriendo de nuevo Atlético para Rafa Rafa que está fresco Tiene carrera por delante La acaba estrellando directamente En el cuerpo de Trigli Recuperación de Guastino Que se hace un lío Será saque lateral Para la Ponferradina En una de las últimas Que va a tener Para intentar meter algo de miedo En el cuerpo a Pick Sports Balón de Oterin Oterin para Maesma Maesma con Trigli Trigli Para Doctor Ojo que tiene algo de campo por delante Ha visto la subida de Base Por la izquierda No hay fuera de juego Va a llegar muy solo La puede poner El pase raso es bueno Quiere llegar Madre mía Yoba Madre mía Como se tiró con todo Evita que la pelota llegara de salva Para empujarla prácticamente Salva el central La ocasión más clara Que ha tenido la Ponferradina Minuto 89 ya Jugada Balón parado Para la Ponferradina Pelota que pone Doctor Torso para Koke Koke que la pone Primer palo Quería llegar Trigli Se cruza Nebiel Otra vez saque de esquina Cuando estamos ya Cumpliendo el minuto 90 Se van a jugar Dos minutos más de añadido No tiene tiempo la Ponferradina Pero quiere maquillar el resultado Saca en corto para Koke Que se gira Koke que la pone El centro puede ser bueno El remate de Axel Que entraba solo Había fuera de juego Previo de Trigli Pero el remate de Axel No fue nada bueno Y se va a quedar el partido Con este 0 a 2 Pelota que toca ya Guastino De salva Koke Última jugada Para la Ponferradina Ahí está Macaco Macaco que la pega Es de muy lejos Fácil para Fantasmicos Y aquí se va a acabar Aquí se va a acabar Final del partido Se lleva la victoria El conjunto hoy visitante Se lleva la victoria Pick Sports Por 0 a 2 Sorpresivo resultado En vista de los apoyos Que había en el chat Para este encuentro Ha sido la verdad que Un partido Difícil para la Ponferradina No ha estado cómodo En ningún momento Y creo que lo ha notado Y lo ha notado muchísimo Ahora vamos a Si os parece Hablamos un poquito Del partido Antes de marcharnos Vamos a Conectar ya Con nuestra señal Aquí estamos ya de nuevo Voy a colocar el micrófono Que lo veáis bien La verdad es que Ha sido Ha sido un partido Difícil para la Ponferradina Ya os digo No ha conseguido Generar prácticamente Ningún espacio arriba No ha conseguido Conectar con los delanteros Ha tenido un par de jugadas Pero no han sido buenas Y Pick Sports Desde luego ha estado Para mí mejor Sobre todo la segunda parte Que ha tenido 10-15 minutos Que han sido arrolladores Y como no El delantero Que ha estado Luismi ha estado inmenso Y ha metido dos goles En dos jugadas Que aparte del gol Tiene una jugada técnica previa Bastante buena Así que Nada Esto ha sido todo Victoria de Pick Sports 0-2 Que se va a poner con 6 puntos La Ponferradina Que va a caer a esa parte final De la tabla con 3 Así que Os saludo Os saludo a todos Saludo a Ivy Sports Saludo a todos los que nos habéis estado viendo A todos los jugadores De otros equipos De los equipos De los equipos que han jugado Todos los que estéis Siempre en el chat Siempre apoyando Muchísimas gracias Porque así es como hacemos comunidad Así es como nos hacemos grandes Y como estamos unidos Porque es lo que hace falta En esta comunidad Hoy Jornada 5 Del grupo 8 Victoria de Pick Sports 0-2 Ante la Ponferradina Y os recuerdo Que ahora Mañana no hay jornada Obviamente Hoy es la jornada De mañana jueves Y el lunes que viene Tampoco hay jornada Porque se pasa Al martes siguiente ¿Vale? Así que el martes 10 Será la próxima jornada Si el martes 10 Es la siguiente jornada Jornada 6 Desde el lunes Ya podréis votar Que partido queréis Que os traigamos aquí En directo Así que nada Muchísimas gracias Os saludo a todos Gracias a todos Por estar aquí Nos vemos en la próxima Un abrazo Gracias